El pasado 31 de agosto culminó el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, en el cual un total de 27 proyectos de acuerdo fueron enviados por la Administración Municipal. Del total de proyectos enviados por el alcalde Edwin Montes, 15 fueron aprobados por el Consejo Municipal de Sonzón. Un saludo muy cordial a toda la comunidad sonzoneña, tanto urbana como rural. En el mes de agosto vinieron todos los secretarios, porque es la función nuestra de llamarlos para que vengan a rendir informe y mirar cómo va en el plan de desarrollo. Tuvimos la oportunidad de tenerlos a todos. Creemos que en el plan de desarrollo vamos más o menos en un 40% en lo que llevamos de esta Administración. También en este periodo de sesiones fueron presentados 27 proyectos, de los cuales fueron debatidos en todas las comisiones 26 proyectos. El señor alcalde retiró dos y entonces pasaron a acuerdo municipal 15 proyectos que fueron debatidos por este Consejo en este periodo de sesiones que van enviando a la comunidad sonzoneña. A razón de la Ley de Garantías, que comienza en el mes de noviembre, varios de los proyectos de vigencias futuras, entre ellos recursos para subsidios de servicios públicos, para mejoramientos de vivienda y construcción de vivienda. Aprobamos más que todo lo que tenía que ver con las vigencias, que era lo más urgente, y dejamos los empréstitos porque de igual manera pues tenemos que tener una gran responsabilidad y tener un buen análisis con estos proyectos y nos presentan otros proyectos que tienen un valor de 4.832.943.000 millones de pesos. Entonces me parece pues de que lo tenemos que analizar y hacerle pues un estudio muy profundo y con mucha responsabilidad, porque de igual manera pues tenemos que mirar cómo están las vigencias del municipio y que para que los próximos mandatarios que lleguen también puedan trabajar. Entre ellos está, tenemos cuatro proyectos y entre ellos le voy a mencionar, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para el mejoramiento de la infraestructura deportiva, etapa 1 del estadio Héctor Urrea Hernández, y está por un valor de 652.983.217 pesos. Tenemos otro proyecto, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para la financiación de proyectos de construcción de Placahuella, en la red vial terciaria del municipio de Sonzón. Este tiene que ver con un convenio con el municipio, con el comité de cafeteros, y está por un valor de mil millones de pesos. Tenemos otro proyecto, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para la compra de maquinaria amarilla para el parque automotor del municipio de Sonzón. Y nos lo pasaron por un valor de 2.000 millones de pesos. El cuarto empréstito es para realizar los estudios y diseños de inmuebles culturales en el municipio. Este por un valor de 1.108 millones de pesos. Los cuatro proyectos de empréstito quedaron para ser estudiados, en las sesiones ordinarias de noviembre o antes si el alcalde cita a extras.